El nuevo Force Max ha sido diseñado para ti con su innovadora caja de doble embrague PowerShift, controles HMI, revolucionario motor EcoBoost, portón trasero eléctrico y además, aparca solo. Por primera vez, todo esto en un mismo coche. Innovación en tus manos. ¿Estás bien? Me he cogido un resfriado. En la farmacia me han recomendado Fluimucil Complex. ¿Fluimucil Complex? Es el primer tratamiento para el resfriado que combina paracetamol para combatir el dolor y la fiebre y acetilcisteína para facilitar la eliminación de la mucosidad acumulada. Tú eres una mujer sapiens. Fluimucil Complex, un paso más en el tratamiento de los síntomas del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es carísimo. Y tiene capacidad para un tríón de canciones, GPS, Home Sin Surround. Vamos, un caprichito. El que despilfarra, la paga. Ahora por solo 9,95, llévate el ADSL 10 megas de Yakom con Wi-Fi N y disfruta del doble de velocidad y alcance. Ahorra con la mejor oferta del mercado. Llama al 902-902-902. ¿Volverá a ser candidato? ¿Se va a crear empleo en 2011? ¿Nos esperan más recortes? ¿Teme otra huelga general? Gloria Lomana entrevista al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta noche a las 9 y 10. Antena 3 Noticias. Y el lunes 24 entrevista a Mariano Rajoy. Nunca imaginaste que un móvil te pudiera dar tanto. Por eso en The Phone House un experto te ayuda a elegir el mejor smartphone para ti y además te lo configura gratis. Ahora 40% de descuento en portabilidades a contrato Yoigo. Y si traes tu viejo móvil, llévate este Nokia C7 por 0 euros. The Phone House. ¿Conectamos? El rumor de que su aceite está contaminado ya está en la calle. Gavilanes llega a su fin. Han encontrado el cuerpo de Julián Casales. Y muy pronto toda la verdad. Pensábamos que no encontrarían el cuerpo y lo han hecho. Saldrá a la luz. Últimos capítulos. Gavilanes. Muy pronto. Llega la cuesta de enero. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Fíjate en Danone, me bajas Danone, con precios más bajos, te ahorro, que chollo. Natural, sabores o vitalinia a precios más bajos. Fíjate que chollo. El título de grado de Oneso siempre abre nuevas posibilidades laborales. Llámanos a CCC 902-2021-22 o cursoscc.com Brequis Excel tiene deliciosos bocados de salmón, gambas, buey. Brequis Excel. Él es feliz, tú eres feliz. De Affinity. Sí. Sí ahorra energía. Sí ahorra agua. Sí respeta. Sí piensa en el futuro. Sí piensa como tú. No. Siemens dice no. No a la subida eléctrica. Porque si te compras un electrodoméstico Siemens, además de ahorrar luz y agua, te pagamos su consumo eléctrico estimado durante un año. Siemens. Empieza por sí. Con las sopas al día gallina blanca elijo bien. Están buenísimas y comemos cuatro. Y por un precio de los de mi época. Elige bien. Apúntate al sobre de gallina blanca. A partir de la menopausia necesitas una ayuda para que el calcio que tomas no se eche a perder. Pregunta a tu experto. Toma densia y ayuda a cuidar tus huesos. Voy a ver qué encuentro en las rebajas del armario de la tele. Oh, aquel bolso que vi en televisión está rebajadísimo. Lo quiero. Ya tengo 12 pares, pero el precio de estos zapatos es irresistible. Compro. Un vestido de presentadora de tele por tan pocos euros. Me lo quedo. El armario de la tele. Ya puedes comprar en internet la moda que sale en televisión. El título de grado de UNESO siempre abre nuevas posibilidades laborales. Llámanos a CCC 902-2021-22. O cursosfc.com Fíjate bien. No a las imitaciones. El Colacao. El de verdad. A mí me gusta para los grumitos. Y a mí por la espumita. La pompita. Es único porque su sabor es tremendo. Por los grumitos. Que no nos lo cambien. Que no me lo cambien. ¿Es griego de Danone el mejor? ¡Posín el iratón! Los más expertos lo han elegido. El mejor. Sabor genuino, textura sedosa, yogur griego de Danone. ¿Quiere hasta 6.000 euros? Llame a Cofidis y solicite el dinero que desea. Llámenos al 902-24-25-26. En la misma llamada le daremos respuesta. Concedido. Así de rápido. 902-24-25-26. Cofidis. El dinero directo. Risotos de gallina blanca en casa. Risotto de setas. Está buenísimo. Hay cosas que en un restaurante no podrías hacer. Con los risottos de gallina blanca disfrutarás de un risotto de restaurante. Pero en casa. Risottos de gallina blanca. Mañana más, ¿no? ¿Quiere hasta 6.000 euros? Llámenos al 902-24-25-26. Es así de rápido. Cofidis. El dinero directo. El otro día mi hermana me habló sobre sucrédito.es, donde puedes pedir prestados hasta 400 euros. En 10 minutos tienes el dinero en tu cuenta. Es muy cómodo si no llegas a fin de mes. Para más información envíanos un SMS. Porque todo el mundo necesita un crédito alguna vez, sucrédito.es. Esta Navidad has cometido excesos. Ahora cuida tu corazón. Las facturas. ¿Cuántos excesos en Navidad? Para excesos, tu colesterol. Dos días portándome bien y... Y nada, porque eso no es suficiente. Tu corazón no permite excesos. El colesterol se va acumulando hasta ser una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Danacol reduce la absorción de colesterol ayudando a expulsarlo. Danacol reduce el colesterol y colabora con la Fundación Española del Corazón. Tómatelo en serio. Un Danacol cada día. Esta semana en Se Estrena... Con este tiempo lo podemos despegar. Hay que pasar la noche en un hotel de aquí al lado. El mejor cine de la cartelera. Cotillón de noche vieja. Vas a empezar el año de puta madre, Cotillón. Esto es como la jungla de cristal, pero del amor. ¿Tú de qué vas? Todo sobre la película. El domingo en Se Estrena. Tess Ausonia 73. Tess superado. Ausonia es la compresa que protege más. Ausonia. Muy segura. Muy mujer. Rigor, objetividad, profesionalidad. Son palabras que debían ser siempre escritas con mayúsculas. Por eso Antena 3 pone esas palabras por delante de otras. Y eso a mí también me pone. A mí y a todos los que hacemos cada día Antena 3 Noticias. Te ponga lo que te ponga, Antena 3. Una mujer deshonrada en busca de su venganza. La ramera errante. El miércoles a las 10 estreno en Antena 3. La ramera. Más allá. ¿Qué es? La ramera.